Con una flor imperial, la vino blanqueaba a Benja Benja ya andaba tomado, y aunque no tenían apuesta Se paró malhumorado, y hasta le pateó la mesa Cabino siendo más cuerdo, le dijo mantén la calma No tolero esas ofensas, mucho menos en mi casa Yo revisaba la escena, desde el columpio de llantas El diablo andaba borracho, y esa no es muy buena mezcla Relumbraron unas cachas, en la cintura de Benja Y con tres detonaciones, se trababa esa herramienta Como una fotografía, tengo yo ese mal recuerdo Sentía como se me iba, la inocencia en el momento Y Benja como si nada, pa' acabar la patio Con un nudo en la garganta Abrace al perro al perro Con un nudo en el cuerpo del viejo Sin poder hallar la calma, me ganaba el sentimiento Aturdido por los truenos, ya la sangre caía ardiendo Con trece apenas cumplido, ya me sentí un hombrecito Ya sabía empuñar un arma, que yo tenía en el gatillo Aceite en el carro, de la super de Gabino Me animé pa' irme pa'l pueblo, pedí prestado un caballo Llegué en cuestión de minutos, siete para ser exactos Y en una mesa de juego, hay Miria Benja apostando No usé ninguna palabra, nomás reclamé con fuego Martillé siete cascajos, y yo le dije sonriendo Tío Benja ya te tocaba, flor imperial gana fuego Esta super no se traba Los que sobran por el perro